Barney y sus amigos fue una serie de televisión de 1992, seguramente muchos niños que ahora ya son adultos recuerdan haberla visto, supuestamente el programa mediante Barney transmitía mensajes educativos a través de sus canciones y bailes, pero empecemos a hablar sobre las cosas extrañas que ocultaba este programa, por ejemplo muchos de los niños que aparecen en este programa en realidad no son actores, sino que eran niños normales que audicionaban para aparecer en el programa, es por eso que en cada capítulo vemos a diferentes niños, esto tiene una explicación muy bizarra y es que la creadora del programa llamada Shirley Leach, hacía que los diferentes niños que acudían al programa antes de comenzar con el episodio, les pedía a los niños que realizaran un ejercicio mental muy extraño y era el de imaginarse al personaje, luego de eso los hacía rezar en una ofrenda hacia Barney, supuestamente para que el personaje tomara vida, durante los episodios del show, su encargada se encargó de mandar muchos mensajes subliminales al público infantil, mediante el personaje para que los niños creyeran que Barney era real, así que muchos niños comenzaron a creer que Barney era real, hasta que un día en el programa cuando se encontraban filmando un episodio, los niños y uno de los actores que encarnaban a Barney vieron a un dinosaurio antropomórfico de color morado y verde traspasar el suelo, así es, era Barney y había cobrado vida, solo que su apariencia era más perturbadora y realista y eso quedó grabado en las cámaras del episodio, es por eso que rápidamente dejaron de filmar el capítulo y el show fue cancelado, así es, todos los niños habían creado a Barney mediante su imaginación, así que el dinosaurio empezó a perseguir a los niños y actores por el lugar, por lo que ellos tuvieron que huir del sitio y la creadora del show quedó muy satisfecha, ya que ella quería crear a Barney porque odiaba a los niños, desde entonces Barney anda suelto por las calles y se sabe que se le aparece a los niños pequeños en lugares solos o en su casa, donde ahí los asesina, pero no solo eso, sino que les quita la piel y luego se los come, tiene una cara muy fea de dinosaurio psicópata, se les aparece a personas de todas las edades, ahora te contaré el método que puedes utilizar para que Barney no te asesine, lo que debes hacer es cantar la canción del programa, esto dejará al perverso Barney en shock por unos minutos, así que tendrás unos segundos para escapar, trata de ser veloz ya que él es rápido y te podría alcanzar, esta historia es real y por eso cancelaron el programa de Barney, ahora yo te pregunto, ¿no te da miedo quedarte solo en tu casa o andar solo por las calles arriesgándote a que se ataparezca el dinosaurio Barney? Y recuerden amigos que ya pueden unirse al canal, si ustedes se unen al canal van a poder obtener los beneficios como van a ser videos exclusivos, emojis personalizados, eso en el nivel 1, en el nivel 2 voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes me van a poder pedir el tema del que quieren que trate mi siguiente video, además van a tener menciones para miembros, por favor unanse, les prometo que les va a encantar, lo único que tienen que hacer es click en el botón unirse, si te gustó el video por favor dale un me gusta y suscríbete al canal, muchas gracias.